El día de hoy conocerás la historia de la eterna capitana de las Amazonas, la que nacieron 22 de octubre de 1988 en Aclacomulco, municipio del Estado de México. El día de Mercado Fuentes como profesional cuenta con participación en diversas competencias nacionales e internacionales, como lo son el torneo de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, en la que obtuvo dos campeonatos, una medalla de plata y una de bronce. También participó en los Juegos Panamericanos 2011, obteniendo la medalla de bronce, y en la Universidad Mundial de Kazán, Rusia 2013, obteniendo la medalla de plata, así como en la Universidad de Corea en 2015. A nivel de selección mexicana, Mercado fue convocado por primera vez para participar en Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA en Chile 2008, siendo este su debut en la escuadra nacional. Teniendo como debut con la selección mayor de México, la participación en la Copa Mundial Femenina de Fútbol 2011 en Alemania. En 2017 llegaría Tigres Femenil, donde hasta el día de hoy sigue mostrando la calidad y experiencia que la definen, donde se desempeña como mediocampista. Zully ha participado en los 5 títulos de las Amazonas. Pero dime en los comentarios, ¿tú ya la conocías? ¿Qué te ha parecido el video? Recuerda que si te gusta, te invito a darle like y suscribirte para conocer más de la Liga MX Femenil.